Yo que sé dónde está el amor, en algún asteroide, en un elevador, en un rincón, en internet, en el monte Himalaya o en algún café, en el norte o en el sur. Llegará por mí, puede ser, cómo mirar, dónde esté. Shabatabala, shabatabala, en el centro del planeta, shabatabala, shabatabala, olvidado en la banqueta, shabatabala, shabatabala, en un grater en la luna, shabatabala, shabatabala, en el trueno en la lluvia, en el verde, en el azul, tal vez lo encontraré, puede ser. Atravesan unicornios, que son blancos, y que brincan sin parar, hacia el lado más angosto de la calle. Si te fijas bien arriba, del letrero, los zapatos hallarás, de unas hadas trabajando en un vestido azul. Parece que es sólo levantarla, cuando los duendes pasan, hasta el castillo al final de la calle, es justo ahí donde hace más calor. ¡Oh, oh, oh! Imagínate a las sirenas de la luna. ¡Oh, oh, oh! Empapando a las estrellas con pintura. Mil princesas pasan bailando, con vestidos que van volando, en un carro a Jesús. En un carro a Jesús. En un carro a Jesús. ¡Oh, oh, oh! Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar. Esta noche, todo lo que quiero es bailar, solo espero que esta vez te quieras acercar, y así comenzar. ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo el ritmo, y tú tienes todo lo demás, me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar. Solo espero, que tu amor me pueda contagiar, y así comenzar. Bailando, cantando, enloqueceme. ¡Uh, oh, 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 oh! No puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor. ¡Uh, oh, oh, oh! Se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Un día en una rifa me saqué un viaje en crucero Y dije, oh my god, esto es pa' gente de dinero La fama y la fortuna que ahora me acompañan Mira que soy soldudo, desayuno con champaña Qué clase de mujeres se están aquí asoleando Como las que el doctor a mí me estaba recetando Guía a mi camarote, imité a una de ellas Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella Se acuesta en la cama, me dijo estar cansada De que la persiguiera, su marido era casada Se asomó por la escondilla, mientras ella se escondía Tremendo animalote, me quería ser papilla Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar Cuando de repente el barco fue a encallar Contra una recibe nos fuimos a embarrar Y todo por los celos de ese capitán Capitán, fue por culpar ese tonto capitán Me dejó tirado en alta mar Capitán, fue por culpar ese tonto capitán Y yo que no sé nadar Y no dejo de pensar en lo que pueda pasar Si tú me dieras una esperanza para encontrar Una razón de vivir, motivos para seguir Con este amor que me está volviendo loca Mi cielo, el cielo a tu lado Quiero tocar, sin importar lo que pueda pasar Mis alas no han encontrado Esta forma de llegar a tu corazón Porque uh, 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 Gracias por ver el video.